Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que sirva a ti bien. Vamos a comentar el capítulo número 11 de Ben. ¿Y qué pasó el último capítulo? Nada, empezamos con plana de acción. Ben está con la gente Summers, protegiéndose en un motel, luego aparecen los pavos estos, los del FBI y todo, y pues... ¿Qué puede haber? ¿Por qué? ¿Se tiene que salir? ¿Por qué? El trascensionista se chiva, puto chiva tu mierda. En fin, pues nada, que acaba matándole al este por toto, por toto, por los malos. Y obviamente el jefe de la policía nuevo está diciendo, es culpa de los humanoides. Y yo en plan de él, gilipollas, te puedo pegar. En fin, nada. El gilipollas y luego salen una familia, aparece la transformación del antiguo jefe. El antiguo jefe de policía se transforma en uno de estos y aparece ella. Y nada, aparece la jefa. Y nada. Y se lleva a Ben, deja reventados a Ben y a Vero. Acaban huyendo ellos dos. Y ven eso que está, y transformado. No, es una transformación que está dado super OP. Y nada, ahí aparece la niña. ¿Os acordáis la niña del circo? No sé qué capítulo era. Creo que era el 5 o el 4, no me acuerdo. Era el 5 justo, no te puedo creer. Nada, el 5 no era, era el 4 o el... Entonces... 4... No, tampoco. 3 creo que no, yo creo que era el 6 a lo mejor, eh. Sombra. ¿Qué? Shadow. Pues... 6. Es que no me acuerdo cómo se llama la niñita, pero apareció la niñita, no me acuerdo. Aquí está el 6, casi. Haraji. Pobrecita. No sé qué le han hecho a la pobre, porque es que no se acuerda. Se encontró con Vela y le dice a Haraji y no le hace caso, ¿sabes? O sea, ¿qué le ha hecho la otra pava, la esta? La jefa, que dice que ha vivido más de 5.000 años. Más de 2.000 años, perdón. Con lo cual, flipando. Obviamente, Vala quien muere. Vala, sabemos que quien muere lo matan los otros cabrones. Y Haraji es su poder OP. Y ahora, no sé, de repente como que no recuerda nada. Nada de nada lo recuerda y está con la otra. Pobrecita, tío. Me da súper pena. Que se habían llevado. Fue súper sad. Bueno, en fin. Se protegía, al final fue llevado. Me ha llevado. A saber. No sé. Nada, que por cierto, el jefe de policía dice. Me gusta tu familia. Así que ven con Vela, si no la matamos. Y un plan de... Cagao. Cagao. Un plan de... Cagao. Así de claro. Ay, Dios. En fin, bueno. Hoy tenemos 11. Juicio. Con mucha atención pública, el juicio de Ben comenzó con el asistente de Gavin. Cosa que es mentira. Eh... Frel también denuncia la asistencia de Vela y Velo. Y la corte está conmocionada. La curiosidad de la gente penetra en Ben, quien cierra la boca. Mientras tanto, Vela es llamada por amigos de la secundaria. El hombre está buscando la vida de Vela. El hombre está buscando la vida de Vela. Bueno. Aquí viene un cortocido. Aquí estamos viendo... Este parece ser Ben, creo. Y aquí está viendo el otro oficial. Hijo de puta. Ojalá... Ojalá... En el capítulo 3 creo que fue o dos. Ojalá te hubieses muerto. Te hubiese matado el otro... El otro pago te hubiese matado. Ojalá. Ojalá aquí Summer está declarando, obviamente, a favor de Ben. Pero ojalá se hubiese muerto. Te juro. Sí, cabrón... Bueno, no habla de historia. Sí, pero... Ojalá se hubiese muerto. El hombre... Ya se me juicio. Y sale el policía este, el pago. Joder, qué asco me da, eh. El otro personaje que dice es que puto asco. Ojalá tú hubieses muerto. Ojalá te mueras. Pues eso. Así que nada más. Yo que lo dejo, vale? Hasta la próxima. Adios. Adios.